¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron algún niño aquí? ¿Una pequeña? No. Por Dios, espero que no pongan niños aquí. Primera pregunta. Diga su nombre. ¿Quién eres? No reconoce tu voz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Frieron su cerebro? Por favor, diga su nombre. No frieron como al resto. Cierra la boca. ¿Owen? Creo que es Owen. ¿Ok? No necesito recordarles que en unos minutos no tendremos más opción que enviar gente. Bueno, llámeme impulsivo, pero puedo pensar en pocos nombres. Quigley y Finn. Saben, justo encima, ¿qué es ese ruido? Algo pasa con la fuente de energía principal. Se está reseteando. ¿Qué demonios está ocurriendo? Bien, cinco minutos para el reinicio. Señor, en menos de cinco minutos se activa el barrido profundo y creo que nuestro problema se va... No me toqué. No tiene de qué preocuparse. No va a doler. Creo que tiene un retraso mental. Lo que faltaba, un retardado. Calla. ¿Cómo un rayo sobrevivió aquí?